Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy celebramos la decimotercera semana del tiempo ordinario. En esta Eucaristía venimos a compartir llenos de fe el mensaje que nos ofrece nuestro Padre, el Dios de la vida. Señor, acerquémonos confiadamente a Él, poniendo en sus manos todas nuestras preocupaciones. Dejemos que Él tome el control. Con esa confianza y fe, nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante con el canto de entrada. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. ¡Qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos aquí presentes, y queridos hermanos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la fe en este domingo. Pidamos al Señor que nos aproveche esta celebración y nos ayude a fortalecer en nuestra esperanza de confiar en el eterno en el que nuestra vida se sostiene. Vamos a presentar al Señor primeramente nuestros pecados, nuestros signos de muerte, y pedir al Señor perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, Y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, Y en la tierra, pásalos por el amado. Tú eres el cordero, que quitas el pecado. Gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, Y en la tierra, pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Oremos, Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz. Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Esta primera lectura tomada del libro de la sabiduría, nos señala cómo Dios creó todo para que subsistiera. Nos creó a su imagen y semejanza, destruyó a la muerte, y sacó a la luz la vida. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Cantemos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me insistes revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer, nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El texto que escucharemos a continuación es una invitación a distinguirnos no solo en nuestra fe o en el conocimiento que podamos tener. Como cristianos, debemos distinguirnos también en nuestra generosidad. Escuchemos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros. Pasando vosotros a estrecheces, se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen. Y un día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho, no le sobraba. Y al que recogía poco, no le faltaba. Palabra de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. En esta tercera lectura, tomada del Evangelio de San Marcos, el Señor nos exhorta a no temer. Jesús nos dice que basta con tener fe. Él nunca nos abandona. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Levántate y anda, yo soy la vida. Levántate y anda, naciste para vivir. Levántate y anda, yo soy la vida. Levántate y anda, naciste para vivir. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En el Señor, Jesús. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretujo a la gente y preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se le echó los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga, para decirle, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña, y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años, y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo, que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Aquí, en esta lectura de este domingo, se parece bastante a la del domingo pasado en cuanto al fondo, porque tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la capacidad de poner en situaciones extremas la confianza en el Señor. Aquí vemos un episodio doble, porque en medio del episodio hay una interrupción, y los dos episodios pueden ir juntos, y tienen mucho sentido. Vamos a separar los episodios. Jairo, el jefe de la sinagoga, él ha estado ayudando en el pueblo a los judíos. Él ha estado ayudando y ha colaborado, es un colaborador. Él confía en el Señor. Él confía y ha escuchado, aunque no sea judío, ha estado escuchando lo que hacen los judíos, la fe de los judíos, y sobre todo, la esperanza del Mesías. Y él mismo se sospecha que el que está ahí es el Mesías. Su hija está grave, y le dice, ven, ven, por favor. Yo no sé ahora, yo no sé, yo he ayudado mucho, pero ahora necesito que tú vengas para acá, donde mi hija. Y en el camino se muere la hija. Se muere la hija en el camino, y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay momentos en que pareciera, hay una frase muy interesante que ahí vienen a decir, ¿para qué molestar más al maestro? Siga molestando al maestro, siga molestándolo más. Insista. Porque cuando le dijeron esto, él perdió el ánimo, perdió la fe, perdió la confianza, perdió la esperanza. Pero es Jesús el que se la devuelve. Dice, basta que tengas fe. Basta que confíes en el Señor. Porque el Señor es capaz de hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Despertar un muerto. O sea, el Señor no se amilanó con esa situación. Murió. Bueno, el Señor es el Señor de Dios y de vivos, de vivos y muertos. Por lo tanto, se murió el Señor. El único que no se le quitó el ánimo fue a Jesús, que sabía muy bien qué podía hacer con un muerto. Y era devolverlo a la vida. Por eso le dijo, basta que tengas fe. Y le invitó a tener fe. Y eso nos invita a nosotros también, en las situaciones extremas. Incluso la muerte. Porque la muerte forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestro camino a la eternidad. Y por eso, cuando le dice, basta que tengas fe, Jesús nos lo está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Nuestra situación dolorosa, difícil, Jesús se sienta al lado tuyo y te dice, basta que tengas fe. ¿Qué quiere decir con esto? Deja la situación en las manos del Señor. Y deja que Él haga el resto. Nos está enseñando que todo lo que está de nuestra parte, tenemos que hacerlo nosotros. Pero lo que está de parte del Señor, ponlo en las manos del Señor. Después de la muerte, ¿qué podemos hacer? La medicina convencional, actual, nos enseña qué hacer con lo vivo. Nos enseña cómo tratar las enfermedades de todo tipo que pueda haber. Pero no nos dice nada acerca de cuándo y cuándo se muere, ¿qué? La medicina no dice nada, pero el Señor sigue teniendo palabras. Cuando la medicina se acaba y no hay nada que hacer, la palabra del Señor sigue todavía viva y sigue diciendo todavía, basta que tengas fe. ¿Pero cómo? Si se murió ya la persona, basta que tengas fe. Aquí esta está conectada con la primera lectura, que nos está diciendo a nosotros que el hombre está hecho para la inmortalidad, para la eternidad. Fuimos diseñados así. El pecado perforeó, perforó nuestra, perforó nuestra, nuestra, nuestro camino hacia la eternidad, nuestro destino. Lo achicó, lo, 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 le puso un límite. Le puso la muerte como el límite. Pero ese no es nuestro destino. Ni ese fue el plan de Dios inicial. No nos creó para la muerte. Nos creó para la vida. Y por eso él que sabe eso, y él es Dios, Jesús, él sabe muy bien qué puede hacer con una comunidad que acaba de perder una niña. De 12 años. Eso es importante, 12 años. Aunque las niñas no hacen el Bar Mishba, que es la celebración de ya de la madurez, pero es una niña que no tiene nada más que 12 años. Eso es muy importante saber que era un infante. Porque a los 12 años no se conoce la ley, no tiene culpa, es inocente, no es responsable. A los 13 años, cuando el niño cumple 13 años, se realiza la ceremonia del Bar Mishba, en el cual se compromete a poner en práctica, al escuchar la palabra, y poner en práctica todo lo que pueda oír, todo lo que la ley le mande. Pero se considera que a los 12 años todavía no tiene capacidad para entender la ley. O sea, la niña no sabe de leyes. La niña no sabe de medicina, no sabe de derechos. La niña es una niña. Como lo son las niñas que están en los vientres de su madre. No saben de leyes. Solamente tienen el derecho a vivir. Y por eso Jesús va allá, y se acerca, y se burlan de él. No entienden quién es él. Él dice, está dormida. Y se reían de él. Yo quiero que se imaginen la escena o sea, el templo que tiene que tener Jesús para repagilar, como decía el mundo dominicano, a todo el mundo. Lo repagiló a todos. Váyanse, que ustedes no tienen fe. Y ustedes estorban. Más de lo que ayudan, estorban. Así que váyanse de aquí. Y mandó a todo el mundo fuera y se quedó con el papá y la mamá. ¿Por qué con el papá y la mamá? Porque el papá y la mamá todavía creen que está vivo un año después de que murió. Eso es un vínculo. En el cual el mayor deseo que hay de un padre a la madre es que su hijo sigue viviendo y se niega a creer lo que puede haber. Esa no puede burlarse. Es su propia hija. Y Santiago, Pedro y Juan, que son las tres columnas que van a continuar todo el camino de la misión de Jesús. Los que van a ser los espectadores de primer plano. De qué es lo que va a hacer el Señor aquí. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo mismo que hizo en Betania. Lo mismo que hizo con Lázaro. Va a decir al mundo que Él tiene un señorío y autoridad sobre la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte no tiene poder sobre Jesús. No tiene poder sobre aquel que cree en Jesús. Basta que tenga fe. O sea que ante la muerte, ante la muerte, uno cuando piensa, muchas personas que tienen miedo a la muerte, y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Basta que tenga fe. Basta que confíe en el Señor. Él levantó a la hija de Jairo. Él levantó a Lázaro. Y no solamente eso. Él fue levantado entre los muertos por la obra del Espíritu Santo. Y fue exaltado a la diestra del Padre. Eso para darnos a entender la victoria radical que Jesucristo tiene sobre la muerte. Él ha revertido el veneno que el pecado había insertado en la humanidad. Había insertado el veneno de la corrupción en el hombre, en el ser humano. Y ahora Jesús la purifica. Ese veneno ahora es revertido y ahora el antiguo de la sangre de Cristo Jesús que muere en la cruz por nosotros. Y que va siendo una especie como de trailers. Porque ahí no hubo resurrección. Ahí simplemente la devolvió a la vida. La llamó a la vida. Talita cumi. Niña, ven para acá. Levántate. Y la levantó. Le mandó con toda naturalidad denle de comer. Como si nada hubiera pasado. Una especie como de ¿Por qué se espantan? ¿Por qué dudan? Si tiembla la barca, ¿Por qué tienen dudas? ¿Por qué son cobardes hombres de poca fe el domingo pasado? Y hoy sigue lo mismo. Hoy sigue la clave de fe. Tener fe en el Señor. Tener confianza en el Señor. Y eso es importante cultivarla. Un pueblo que no cultiva la fe es un pueblo que pierde la esperanza y es un pueblo que vive para la vida terrena solamente. Y allí vendrán la corrupción, los engaños, las fornicaciones, los adulterios, los robos, las mentiras y todas las rivalidades y todas estas cosas que son propias de las obras de la carne corrupta que no puede ver el reino de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Tenemos necesidad radical de que el Espíritu Santo resida en nosotros para que cuando llegue el momento de la muerte ese Espíritu que reside en nosotros nos levante de entre los muertos y nos permita participar de la resurrección del Señor. Eso es esencial. Y por esto este pasaje es muy importante para nosotros que sabemos que nuestra vida está contada, los años son contados. Por más que usted crea, viva 100 años si quiere, son pocos. Cuando llegue el año 99 le va a parecer poco. Si usted vive 200 años, cuando llegue el 199 le va a parecer poco ya, ya llegó. Llega. El tiempo llega. Ahora, lo que llega también es el tiempo en el que nosotros podemos dar ese salto de salir de ese derrotero de la muerte al que estamos caminando. Nosotros podemos vivir en la esperanza. Basta que tengas fe. Y mientras tanto en ese camino hay achaques, hay problemas y por eso viene este segundo pasaje que es una interrupción, hay un momento de interrupción aparentemente entre el primero y el segundo, el momento en que van caminando y es la hemorroiza, la que sufre del flujo de sangre. 12 años, ahí viene toda una tragedia, 12 años sufriendo, va a los médicos, los médicos le quitan todos los cuartos, le parece algo, pierde todo el dinero, cada vez peor, no se quedó sin nada, o sea que más le valía no haberse metido a ir a los médicos porque en total era lo mismo, pero fue a los médicos, hizo todo lo posible y eso no está mal, hizo todo lo que estaba en sus manos para tratar de salir del problema. Pero hubo un momento en que tuvo un encuentro con el Señor, con este que iba camino a la vida y a darle vida a esa niña y a ella y ella se llenó de fe y allí vuelve otra vez que es el carácter de la fe. Si toco el borde del manto de Jesús estaré curada. Ella confiaba tanto en Jesús, no en el manto, no en el borde del vestido. El borde del vestido, tocar el borde del vestido era un signo de respeto porque una cosa era ponerle la mano y otra cosa es tocar el borde que era como un signo de veneración. Exacto, y le tocó y cuando tocó salió un poder que el mismo Jesús percibió y comenzó a buscar. Ahí se armó el lío porque venía Jesús con un montón de gente y aquí viene otro detalle, otro detalle importante viene aquí. Es el momento en el que en medio de la multitud lo están apretujando a Jesús y uno dice, la hemorroguía podría haber dicho bueno, pero que tanta gente lo está tocando que yo soy otra más. No, no, ella tocó con fe. Los demás no estaban tocando con fe, estaban apretujándolo nada más. Estaban los apóstoles tratando de atajar a los demás, los demás tocándole. De allí nadie parecía como no hubiera fe y en medio de todo eso ahí estaba esa mujer en los secretos que ni Jesús lo estaba percibiendo, esa mujer estaba activando su fe, tocando el borde de Jesús y él sabía que había pasado algo. Él sabía distinguir que no todo el mundo era igual. Él sabía distinguir que algo de fe, que una, que una, momento de fe había ocurrido aquí y comenzó a buscar y la mujer creía que le iban a dar un boche porque claro, parecía, por lo que uno lee, da la impresión de que Jesús insiste y que Pedro le está diciendo pero señor, nadie te ha molestado, no es molestia, él sabe que ha pasado algo, él quiere identificar qué obra de salvación ha hecho, qué ha pasado ahí, dónde está esa oveja, él ha curado a alguien, sabe que ha curado a alguien pero no sabe quién, dónde está su oveja y salió la mujer y le quiso recordar que no era sólo la salud sino la salvación, mujer, qué bella fe tienes, tu fe te ha salvado, o sea, no solamente te ha recuperado en la salud física que es bueno sino que ese es un signo para que entiendas que esa fe es la fe que te lleva no solamente a estar en salud los pocos días que te tocan de vida sino que te lleva a la salvación, entonces la fe salva siempre y cuando ahora nosotros estamos en esa fe obediente que es capaz de poner la confianza en el Señor, qué bello es ver a esa morroiza y sentirnos nosotros como esa morroiza, yo no sé, no tenemos 12 años de flujo, de sangre, cada uno tiene su problema, cada uno tiene su dificultad y cada uno tiene que ir a tocarle el borde del manto a Jesús para experimentar el poder que Jesús tiene, Jesús no es, no son como los premios, los primeros 5 van a ser salvados, aquí no, aquí no hay límite, todo el que tenga fe viene a Jesús y todo el que necesita a Jesús recibirá de Jesús todo, no será como aquello de, ya van 5, se acabó, no hay más llamadas, se acabó todo, no es un telemaratón ni nada por el estilo, Jesús tampoco hace exhibición, Jesús no quiere exhibición y qué, qué, qué es la característica de los caminan, los que caminan en la vida sin esperar la salvación, que se viven exhibiendo, los que viven para esta tierra viven exhibiéndose en belleza, en poder, en sabiduría, en dinero y en ostentación, ¿por qué se quiere ostentar? porque sabiendo que no hay ningún otro camino, porque el que no tiene fe no va camino a la salvación, no está al menos pensando en eso, pues quiere exhibir en su vida, por lo menos, una supuesta salvación en la tierra, por lo menos, en lo que vive, después cuando se muera que hereden sus hijos y ni quien sea, pero esa es la vida terrena, sin embargo, Jesús en los secretos de una mujer tocándolo en medio de una multitud que lo apretuja, Jesús está manifestando que todos somos importantes para Dios, no hay nadie, aunque lo esté apretujando el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los diáconos, lo esté apretujando Jesús, lo esté apretujando la gente de aquí, la gente de allá, todo el que quiera tocar a Jesús, Jesús sabe, conoce y sobre todo valora la fe de cada corazón, por eso hoy nos dice basta que tengas fe, y cuando dijo eso, resulta que ahí había una mujer con fe detrás de él tocándole el manto, le encantó ver gente con fe, si hay algo que le agrada a Jesús, es que nosotros seamos capaces de hacer ese acto tan hermoso y que puede cambiar nuestra vida de confiar en él, de creerle, aceptarle, aceptarle en nuestra vida y atrevernos a seguirle, eso cambiará todo en nosotros, eso nos ayudará a experimentar una nueva vida y eso nos ayudará a experimentar, oigan lo que voy a decir, nos ayudará a experimentar la eternidad ya en la tierra, aquí, sabiendo que cada vez que se brinda este pan, es el pan de vida, quien come mi carne tiene vida eterna, no tendrá, ya tiene vida eterna, ya, está comiendo con la vida eterna en esperanza, con la vida eterna en alegría, por eso pasaremos tribulaciones, pero cuando pasen tribulaciones vaya al borde del manto de Jesús, tóquelo, tóquelo, ponga su confianza en él, que a lo mejor usted se debió un chin y cree que son su propia fuerza, ya se gastó todo, el dinero, los 12 años, el dinero a los médicos, ya, vaya para allá, yo no estoy en contra de la medicina, yo estoy hablando de los esfuerzos en cualquier campo, el esfuerzo humano que vale, pero el esfuerzo humano que solamente encuentra su plenitud cuando se une a la fuerza y al poder divino, por eso hoy nos está diciendo que nosotros valemos en cuanto a que cuando nos acercamos a él, él valora enormemente nuestro acercarnos a él, pero nos acercamos a él, porque nos sabemos indigentes, necesitados, si usted toca el manto de Jesús, es porque usted está buscando algo que usted no tiene, si usted toca el manto de Jesús, es porque sabe que está acudiendo a él que puede resolver lo que usted no puede resolver, pero mientras usted crea que puede resolverlo usted, ahí no hay nada, no pasará nada, Jesús acude a aquel que lo invoca, aquel que reconoce su debilidad, por eso Pablo decía, cuando soy débil entonces soy fuerte porque reside en mí la fuerza de Cristo, ¿te acuerdan? hace un tiempo atrás, una semana, contaba la historia del curso de los chinos que se fueron a bañar al río y que había uno que sabía nadar y los demás no y se metió en el agua uno de agentado queriéndose tirar de primero y se tiró en lo hondo y no sabía nadar, nadie se atrevía a tirarse ahí y el experto nadador que tenía que que había se tirado de una vez cuando él comenzó a pedir ayuda no se tiró y el muchacho allí en el agua tratando de salir del agua y no salía, no sabía nadar pidiendo ayuda y el experto nadador ahí sentado sin tirarse y todo el mundo decía, ¿qué está pasando? y resulta que ese muchacho estaba tratando de salir y se le acabaron las fuerzas y cuando se le acabaron las fuerzas se hundió y fue en ese momento que el experto nadador se tiró al agua y lo sacó en 10 segundos y todo el mundo decía pero qué cruel ese experto nadador y él dijo yo no podía tirarme mientras él confiaba en sus fuerzas mientras él confiaba en su propia fuerza si yo me hubiese tirado se habría agarrado de mí y nos habríamos hundido los dos yo tenía que esperar a que él se le acabaran todas las fuerzas y solamente entonces yo me podía tirar al agua para sacarlo y eso es lo que nos está pasando a nosotros nosotros no queremos tocar el borde del manto de Jesús queremos salir por nuestra propia fuerza como el nadador ese que estaba ahí y mientras estamos haciendo todo por nuestra propia fuerza hay un experto nadador sentado que no se tira al agua ¿cómo se llama? es Jesús que mientras confiemos en nuestra fuerza no se tira porque confiar en nuestras fuerzas es apelar a la debilidad y por eso cuando se escavan nuestras fuerzas viene el maestro y en nosotros ocurre lo que no ocurría y se recuperan las fuerzas y se obtienen fuerzas que antes no se podían tener misteriosamente salimos de esa hundida pero de esa sacada con Jesús salimos más fortalecidos porque salimos más confiados en el Señor y más seguros de la limitación nuestra más conscientes de lo que somos nosotros tenemos que saber conocer nuestras limitaciones eso es un gran regalo y solamente conociendo nuestras limitaciones vamos a conocer el poder de Dios porque el poder de Dios comienza cuando nuestras fuerzas se acaban y quien no conoce donde acaban sus fuerzas no conoce donde comienza el poder de Dios quien tiene tanto dinero que no sabe como gastarlo nunca conocerá el poder de Dios quien tiene tantas fuerzas que cree que él es invencible nunca podrá conocer el poder de Dios quien se cree que es la más bella del universo entero y que ella es la representación viva de la belleza divina eso no va a poder conocer el poder de Dios y así uno y otro y otro la carne no puede heredar el reino de Dios hoy tenemos que descubrir que hemos sido hechos para la eternidad ese libro de la sabiduría sigue siendo intenso fue escrito antes de Cristo como unos 200 años antes de Cristo y ya sabía el autor de la sabiduría que nosotros no éramos simplemente carne de un ciego destino sino que estábamos llamados a ser vida eterna en Cristo Jesús para eso fuimos diseñados y como no lo logramos por nuestro pecado como humanidad vino él a rescatarnos y él es el que nos ha rescatado quien se olvida de eso nunca va a poder encontrar la esperanza en la resurrección quien se olvide del rescate de Cristo eso le pasa a mucha gente que ha vivido siempre en la fe en la iglesia a veces es más difícil quien ha estado siempre en la iglesia a veces le cuesta trabajo quien ha estado en la iglesia siempre y de chiquito se sentó en la iglesia y creció en la iglesia a veces no tiene esa experiencia en el rescate como la tiene aquel que ha estado en drogas o en alcoholismo o en prostitución o en mil y un caminos de pecado y ha experimentado el rescate yo no estoy diciendo que es mejor experimentar el pecado para experimentar el rescate pero tenemos que estar conscientes de lo que hemos estado lo que hemos tenido la dicha de estar en misa desde pequeño valorar el rescate para que no se nos suba la cabeza porque están los que creen que porque siempre han estado en la iglesia van a heredar el reino de Dios no los que crean en el rescate de Jesús y toquen el borde de su vestido hoy el Señor nos dice basta que tengas fe pero una fe verdadera y una fe viva esa te llevará a la vida eterna ojalá que el Señor celebrando la Eucaristía pueda ayudarnos a acrecentar nuestra fe y esa fe nos pueda ayudar a heredar el reino de los cielos que Dios nos tiene prometido a todos y cada uno de nosotros amén nos ponemos de pie vamos a profesar nuestra fe juntos diciendo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los poteres creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la ayuda del mundo futuro Amén Reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedir que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas por la santa Iglesia de Dios que lucha en la tierra contra el mal para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades disipe sus temores rebotezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra roguemos al Señor le rogamos por nuestra ciudad y nuestra nación por nuestras autoridades y gobernantes por nuestros hogares y nuestras escuelas por nuestros sufrimientos y trabajo para que Dios nos ayuda y bendiga roguemos al Señor le rogamos a ellos por los que buscan y no encuentran por los que luchan o desesperan por los que están abatidos o vacilan en su fe por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad roguemos al Señor le rogamos a ellos por cuantos estamos aquí reunidos por nuestros hermanos ausentes y por los que han pedido nuestras oraciones para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo roguemos al Señor le rogamos a ellos por todos los hermanos del evidente que participan de esta eucaristía para que el Señor visite sus casas bendiga a cada uno de sus miembros nos llene de una profunda fe y confianza en el Señor y el autor de la vida roguemos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos que es para ti es nuestra vida nuestra esperanza nuestro dolor y amor deja que nuestras manos lleguen a ti el pan que es tierra fruto y trabajo tu cuerpo ya será danoslo y nuestra vida renacerá el vino convertido en tu sangre danoslo a beber y se hará fecundo todo nuestro dolor como el pan y el vino que se transforman en este altar transforman nuestras vidas y nuestro hogar oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso amén oh Dios que obras con poder en tus sacramentos concedernos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús soy necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura pues esperamos gozar de esa Pascua Eterna pues tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos por eso Señor te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando junto a los ángeles diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de su gloria Hosanna en el cielo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor Santo es el Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío creo en ti y amor en ti y que la paz sea por siempre Señor gloria y la gloria mis hermanos y hermanas Jesús el Señor está aquí presente en este altar en su cuerpo y su sangre Él dijo quien come mi carne tiene vida eterna y aquí está el dador de la vida eterna Jesús este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Nicolás de Jesús a los obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte reúne en torno a ti Padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de confianza por ser hijos de Dios vamos a decir confiadamente esa oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes vense fraternalmente la paz no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Mis hermanos y hermanas Aquí está Jesús el Señor Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Ellos son nosotros los invitados a esta mesa Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Él es el que quita el pecado del mundo Y tocas tú, sanas también. Sé tú cual la mujer que vio y tocó. El borde del vestido de Jesús. Poder salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba tras él. Una pobre mujer llena de fe. No miró la multitud ni le tocó. Sé tú cual la mujer que vio y tocó. El borde del vestido de Jesús. Poder salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Jesucristo fui yo quien te tocó. Mi mal impudo doctor pudo curar. Mas tu gracia divina me sanó. Y mi alma del pecado se libró. Sé tú cual la mujer que vio y tocó. El borde del vestido de Jesús. El borde del vestido de Jesús. Poder salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión, nos vivifique, Señor. Para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los televidentes que han estado participando y participan de esta Eucaristía con fe. Seguramente aún desde la distancia, el Señor toca. El Señor bendice. Al que desde la televisión participa en esta acción de fe. Vamos a pedir al Señor que nos fortalezca. Que salgamos de aquí como camino hacia la casa de Jairo. Esperando ver al Señor de la vida venciendo la muerte y venciendo nuestra muerte también. Bendito sea el nombre del Señor. del Señor que nos fortalezca. Ahora desciendo siempre. Accesionado la muerte. Tenemos ciencia. Bendito sea el nombre del Señor. qua, Mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existente.